Bueno y para continuar con toda la actualidad del Real Madrid vamos con otro nombre propio que lógicamente genera dudas en el sentido de que su futuro pues lógicamente no está ni mucho menos cerrado en el equipo blanco pero lo que sí está claro es que él se quiere quedar. Estamos hablando ni más ni menos que de Dani Ceballos quien ha dicho que él sí que cree y está convencido de que puede tener encaje en el sistema de Ancherotti es decir en ese famoso 4-3-3. A ver si queréis que os dé mi sincera opinión es cierto que la lesión de Kroos y la más que probable salida de Odegaard le abren muchas puertas o sea no nos vamos a engañar. Evidentemente cuando el Real Madrid tiene que reforzar su centro del campo si pierde a uno de sus pilares como Toni Kroos durante el tiempo que sea más luego la más que probable salida de Odegaard es evidente pensar, concluir, decir que efectivamente la posibilidad o las posibilidades para que Dani Ceballos se quede en el Real Madrid pues se multiplican, crecen, son más grandes. Es evidente que Dani Ceballos no ha contado pero ni de lejos para Zidane ni para el Real Madrid en los últimos años pero también es evidente que ahora el contexto tiene una pinta completamente distinta. No tengo que ser yo el que diga que si el centro del campo se queda cojo jugadores como Dani Ceballos no deben salir porque te tendrías que poner a buscar en el mercado. Es cierto también que para el Real Madrid el año que viene en 2022 suenan varios nombres que quizá de una manera o de otra podrían venir a reforzar el centro del campo. No tengo que recordaros a Nicolo Varela que le gusta Ancelotti, no tengo que recordaros a Locatelli porque está muy cerca de la Juve y tampoco a Goretzka pero Goretzka efectivamente parece que tiene más pinta de renovar con el Bayern que otra cosa. Pero en cualquier caso si Ancelotti lo considera oportuno yo creo que bueno podría encajar, se le podría dar una oportunidad, se podría pensar que quizá puede tener algún tipo de rol de papel aunque sea en principio secundario a la espera de que mejore. En cualquier caso él sí cree que puede encajar.